Música Cerca de tierra caliente, lugares de donde yo vengo Música Un lugar muy apreciado, por toditita su gente Santiago, Coachochitlán, esa es mi tierra pariente Música Me duele aquí en el alma, saber que me encuentro lejos Música Mis padres y mi familia, verlos de nuevo quisiera Como yo hay gente muy lejos, deseando estar en su tierra Música Espero un día regresar, en ese pueblo precioso Música Muchos regresan contentos, otros en carro del año Lo quiero, que a mi me toque, con rumbo al campo santo Música De mi tierra tan querida Música Les pido un grande favor, llévenme con mi familia Y cántenme esta canción, como una gran despedida Música Y ahí le va el saludo, para todo el estado de México Y con orgullo Música La tierra Allá en mi tierra, allá en mi tierra Eso es lo que yo quisiera Música Caminar por esos rumbos, lindo México y su estado Coluca, llevo en el alma, a la común, hoy el oro Música Momentos que allá pasé, recorrí temas cancinos Música Santa María, Cancheza, San Juanico, muy bonito Santiago, Coacho, Chitlán Esa es mi tierra, pariente Música Y si algún día, muero lejos Música De mi tierra tan querida Música Les pido un grande favor, llévenme con mi familia Y cántenme esta canción, como una gran despedida Música 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 Música